Voy a describir qué tengo puesto. Un blazer azul y plateado con unas líneas y el detalle del forro que es rosa. Un pantalón negro así ancho. El cinturón plateado con unas cadenas y estas pulseras. Todo esto es de vitamina. La cartera también. Es un bolso grande que entran un montón de cosas. Entonces vas metiendo, metiendo y cuando llega la noche sos como Papá Noel. Y bueno, y unos suecos negros de plataforma muy lindos de Chanel. Y nada más.